Adrián Ramírez viene para home, aquí está Batazo profundo, va por el Rayfield, allá ve el jardinero pegándose la barda, sigue para atrás y... Fue lo que le permitió ver usted, y todavía baja el guante detrás. Levanteo Lupillo tiene ojit en dos turnos legales. Y ya viene Batazo largo, adiós, 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 grande el Batazo, Honron Trueno. ...de pichadas a Salvador Robles, aunque perdió por favor. Cañonazo, cañonazo amigos nuestros, esto va a ser un extravazo y se va a traer la cuarta carrera. Qué bombazo de Víctor Díaz, el tiro rápido al cuatro, qué manera de... ...oportunidad. Aquí está el Batazo fuerte para la banda contraria, Víctor Díaz se va por ella, la está atrapando, qué atrapadón. Allá en el jardín derecho grande. Aquí se están ganando seis carreras por cuatro y se van al cierre de la séptima. ...pateo de Víctor Díaz, un cuadrangular, cuatro carreras, pero se ha rodado peligroso, la tiene Marcia Maclubel, está encado, tira la segunda, ha tronado, el tira la primera, es por el norte. No hay un buen tiro a la inicial, se viene la carrera para los yaquis de Ciudad Obregón. Víctor Díaz, un gran contacto y Marcia Maclubel hace gala de un extraordinario fildeo, pero el tiro de Rodríguez...